¡Fujo! Somos los Tinkus San Simón, bandera de liberación A nuestra tierra boliviana llevamos en el corazón Por ti bendita Pachamama, Tinkus bailamos con amor Siempre con fuerza adelante, somos los Tinkus San Simón Somos Simones, Lobos solteros, Zambitay Yucu, Guaraca, Quepicharando, Zambitay Nuestras mujeres también solteras, Zambitay Aunque casadas, lindas, morenas, Zambitay Somos los Tinkus San Simón Somos los Tinkus San Simón Bandera de liberación A nuestra tierra boliviana llevamos en el corazón Por ti bendita Pachamama, Tinkus bailamos con amor Siempre con fuerza adelante, somos los Tinkus San Simón Somos Simones, Lobos solteros, Zambitay Yucu, Guaraca, Quepicharando, Zambitay Nuestras mujeres también solteras, Zambitay Aunque casadas, lindas, morenas, Zambitay Trita Chrysst have a Beth scbank Dime los Tinkus San Simón También son los Tinkus San Simón Dime 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 los Tignus San Simón ¡Fucho! Somos los Tinkus San Simón, bandera de liberación A nuestra tierra boliviana llevamos en el corazón Por ti bendita Pachamama, Tinkus bailamos con amor Siempre con fuerza adelante, somos los Tinkus San Simón Somos Simones, todos solteros, San Vigay Yucubaraña, que picharando, San Vigay Nuestras mujeres también solteras, San Vigay Aunque casadas, Catalitas, morenas, San Vigay ¡Muchem! 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 ¡Muchem!